Nicaragua Empresaria, ya regresamos. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua realizó el lanzamiento de la Expo Vivienda 2014, en la cual se presentará una variada oferta de proyectos urbanísticos ubicados en todo el país y las oportunidades que tiene la población para adquirirla con los financiamientos disponibles. Veamos. La Cámara de Urbanizadores realizó el lanzamiento de la Feria Expo Vivienda 2014, la cual se realizará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Centro de Convenciones Crown Plaza. Expo Vivienda reunirá las más variadas ofertas formales del sector inmobiliario con más de 70 empresas expositoras, entre desarrolladores, constructoras, urbanizadores e instituciones gubernamentales relacionadas al sector. Todos ellos expondrán los planes para las ventas de vivienda y las edificaciones disponibles en los departamentos de Managua, Granada, Chinotepe, León, Chinandega, Rivas y Matagalpa. En este cierre estamos esperando poder sobrepasar, ¿por qué? Porque esta alianza junto con el BDF nos va a poder llegar, uniendo esfuerzos, uniendo esfuerzos, podemos llegar a mucha más gente, comunicarlo mejor, utilizando la plataforma del banco, más la plataforma nuestra. Entonces podemos llegar tal vez a que lleguen unas 7 mil personas, que sería un éxito rotundo, ¿verdad? ¿Qué tipo de viviendas son las que se hacen? Bueno, ya Cadur, como había dicho ya Héctor, es un gremio que forma parte de 43 desarrolladores, donde tenemos gran parte de viviendas de interés social, gran parte para el sector medio, pero también hay varios proyectos de viviendas del sector alto, que está teniendo particularmente buen movimiento. O sea, hay mucha inversión en viviendas caras para alquiler, hay mucha inversión de extranjeros que se están viniendo al país por diferentes razones, ya sea porque ya están invirtiendo en el país en generación de empresas y necesitan donde vivir, y también inversionistas que vienen, que es mejor ir a un hotel, compran una casa, y ahí están usándolas para habitación. Entonces hay mucho movimiento de vivienda cara, lo cual es muy positivo, y ya vamos a comenzar a ver el próximo año apartamentos, más apartamentos en edificios, con precios mucho más accesibles, porque ya los apartamentos que se habían dado en el país eran apartamentos de 200 mil dólares, de 100 mil dólares, pero ahora vamos a ver apartamentos con precios más accesibles. ¿De cuándo estaremos hablando? ¿De cuántos proyectos? Yo espero que puedan salir, tengo información que en Tubería hay alrededor de dos, tres edificios que van a estar saliendo con muy buenos precios, lo cual también le va a dar una connotación distinta a la ciudad, porque vamos a tener viviendas y también edificios de apartamentos, ¿verdad? Eso va a ser bastante interesante. ¿Eso va a ser aquí? Sí, sí, es que Managua representa el 60% de la economía del país, entonces siempre normalmente vamos a comenzar en Managua y en la medida que el país se vaya, las ciudades del país se vayan desarrollando, vamos a ver más momentos. Estelí es un lugar muy interesante por el tema de la cantidad de extranjeros que viven ahí por el tabaco y porque la tierra está muy costosa, entonces vamos a ver algo de desarrollo ahí bastante interesante. ¿En relación al precio de la vivienda, se mantiene el precio de la vivienda con los incrementados? Pues, como dije anteriormente, nosotros tratamos de mantener estabilidad en los precios, si nosotros subimos precios, no hay movimiento, porque los salarios no suben. Entonces nosotros estamos muy conscientes de esa situación y tratamos de negociar durísimo con los sindicatos para no beneficiar a un sector y también en costa de otro sector. Y normalmente lo que hacemos es que ese costo no lo pasamos al cliente y lo que tratamos es aumentar el volumen de construcción. Nosotros estamos súper contentos de tener esta participación exclusiva junto con el CADUR en la feria a realizarse el 31 de octubre en el Gran Plaza. La verdad es que el banco siempre se ha caracterizado por tener este tipo de ferias. Siempre habíamos hecho años anteriores ferias enormes de crédito y estamos de vuelta a nuestras raíces con esta participación exclusiva. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Pretendemos llevar el banco a la feria y que la gente tenga la mejor atención personalizada de parte de todos nuestros ejecutivos de crédito, que la gente pueda tener información en ese momento, que podamos decirle, señor, usted tiene su préstamo preaprobado con nosotros, poderles aclarar todas las dudas, que también vean que tener un préstamo con BF es súper fácil, que no hay necesidad de tantos documentos o requisitos. Queremos también que sepan que BF no solo está para compra de casa nueva, también casa usada, compra de terrenos, remodelaciones de vivienda, ampliaciones de vivienda. Tenemos viviendas a nivel departamental, estamos financiando en Matagalpa, en León, en Chinandega, en Rivas, en Granada, en Ginotepe. Estoy contentísima de que podamos ofertar ahora este tipo de viviendas porque antes era más en Anahua. Tenemos el plazo de hasta 25 años, la prima de nosotros es del 10%, que es una prima bastante accesible. Y también para todas aquellas familias que no tienen la prima, es importante que conozcan el plan de ahorro y la renta con opción a compra de nosotros. ¿Qué es lo que les permite estos dos programas de nosotros? La renta con opción a compra, si usted no tiene la prima, le permite acceder a su vivienda sin necesidad de pagar la prima, alquilar durante 24 meses y luego ser dueño de su propia casa por medio de un préstamo hipotecario. Y ese préstamo puede ir con tasa de interés subsidiada y a 25 años. También la renta con opción a compra, como te digo, es bien fácil de acceder y tenemos un montón de proyectos y están casas hasta 90 mil dólares. Y luego el plan de ahorro, puedes escoger 6, 9 o 15 meses de ahorro. La casa que quieres, la cuota que puedes pagar si no puedes demostrar tus ingresos. Esa cuota la depositas en una cuenta de ahorro de BDF que va a quedar congelada y vas a demostrar por medio de tu ahorro tu capacidad de pago para luego ser sujeto de crédito de un préstamo a largo plazo con BDF. Somos el único banco que tiene estos tres tipos de programas para tener tu casa propia, que es el método convencional con la prima, el renta con opción a compra, que es sin pagar la prima, y el de ahorro de tu prima a largo plazo, que es en las cuotas de ahorro que vas ahorrando. Como te decía yo, este año nos ha ido muy bien. Nosotros tenemos una altísima expectativa en esta feria y creemos que el 2015 va a ser un año súper exitoso, que lo vamos a ir a sembrar ahorita en la feria. Queremos que reciban la mejor atención de parte de nosotros, por eso vamos a echar la casa por la ventana, vamos a tener rifas, promociones, vamos a hacer que sea una experiencia inolvidable la que tengan todas las familias que nos visiten en la feria, Expo Casa del Caduro y del BDF. Nosotros estamos ofreciendo dos programas en una alianza que tenemos con el BDF y RAF Casa Nicaragua. Tenemos el programa de renta con opción a compra. El programa de renta con opción a compra lo que nos da es la oportunidad de invertir en adquirir tu casa propia mientras la alquilás por 24 meses. Y como premio de buen pagador le estamos dando la prima, por ende es una forma de adquirir su casa sin pagar prima, porque se gana ese mérito a través de su cultura y hábito de pago de su renta mensual en los 24 meses. Y al concluir ese periodo le vamos a otorgar un crédito hipotecario de hasta 25 años. Una de las grandes ventajas que este programa tiene es que usted pasa a habitar su casa de forma inmediata y ya es su casa propia mientras le está alquilando, porque la va a formalizar en el mes 25 una vez que concluya su contrato de renta. ¿Cuáles serán los requisitos que tendrán que cumplir las personas para formar parte de este proyecto? Los requisitos es sencillo, simple y sencillamente llenar un formato de calificación de las casas Nicaragua y demostrar el origen de su fuente de ingreso para este programa, para ver que tenga la capacidad de pago de la renta del programa que usted ha seleccionado. Colaboradores de las empresas del Grupo Pelas, Cer San Antonio y Cerly Corera celebraron el Día Internacional de Limpieza de Costas con la recolección de basura en 30 kilómetros de playa en Poneloya, Las Peñitas y la Isla Juan Venado en el Departamento de León. Veamos. La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Una brigada de colaboradores de las empresas del Grupo Pelas, Cer San Antonio y Cerly Corera celebraron el Día Internacional de Limpieza de Costas con la recolección de basura en 30 kilómetros de playa en Poneloya, Las Peñitas y la Isla Juan Venado en el Departamento de León. La brigada conformada por 200 colaboradores recogió un total de 8.285 tipos de desechos sólidos durante las cuatro horas de jornada voluntaria, en la que contaron con el apoyo de pobladores de la zona, trabajadores del Marena y de la Alcaldía de León. Estamos aquí colaboradores de Cer San Antonio y Cerly Corera en la Limpieza Internacional de Costas. Andamos 180 colaboradores, esta mañana dejamos de ir a las oficinas y venimos a las costas de Poneloya, Las Peñitas y la Isla Juan Venado a recoger basura. La idea es proteger nuestras playas de la basura porque afectan la fauna marítima. Entonces nos dividimos en grupos. Cada grupo tiene su saco para recoger basura, sus guantes para protegerse. Y llenamos una ficha donde contabilizamos la cantidad de desechos sólidos que recogemos. Al final, verdad, de mediodía tardamos, compartimos un refrigerio con todos los pobladores también que nos están acompañando. Está el Marena y la Alcaldía de León con nosotros. Entonces la importancia es que de esta manera hacemos educación ambiental, para que la gente vea que andamos recogiendo basura, que no es lo correcto. Y lo importante es que cada vez que venimos a las playas de León encontramos menos basura. Entonces eso significa que está causando un impacto positivo la actividad que hacemos cada año en la limpieza de costas. Entonces ese es un dato muy importante. Entre los desechos que más encontramos son botellas plásticas, las tapas de botellas, también envoltorios de comida, ropa y zapatos que la gente deja tiradas. Esperamos que este año también encontremos menos basura. Aquí en León hemos encontrado cada año menos cantidad de desechos. Entre los desechos encontrados este año se destacan las botellas plásticas, taparroscas, bolsas plásticas, tapas, envoltorios de comida, tenedores, cuchillos y cucharas de plásticos, entre otros. Los principales impactos que consideramos nosotros que tiene este evento es la parte de la sensibilización. Con esta actividad pretendemos que la población se sensibilice en no generar los desechos y dejarlos en la orilla del mar. Que cuando sean los visitantes, lleguen al sitio, no nos contaminen el ambiente dejándonos residuos sólidos en las playas. La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por su fiel sintonía. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEB, visiten la página web que ven en pantalla, www.coseb.org.ne. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche.